En el primer ámbito de la exposición, la mirada busca una imagen definida, pero nos encontramos con desenfoques, con objetos tapados, con movimientos borrosos fijados en la imagen, con cristales o espejos tapados, manchados, que dificultan la mirada. También vemos que nos podemos cegar con la propia luz. La esencia que acompaña estas primeras obras de la exposición es un olor profundo y transparente como el ozono, que también provoca una cierta sensación de humedad. Gracias por ver el video.